hola qué tal buenos días buenos días en mi casa buenas tardes o buenas noches dependiendo a la hora que estéis viendo este vídeo soy yo yo fernández el yo yo 308 en twitter y hoy os vengo a hacer algo diferente algo distinto para el canal resulta que esta mañana tomando café en mi sitio habitual y pues me encontré una propaganda de una publicidad en suelo y tomando café se me ocurrió hacer un avioncito de papel como los que yo hacía cuando era pequeño cuando iba a EGB porque aunque no os lo creáis yo también he sido pequeño alguna vez en mi vida y digo bueno si sé si sé cómo grabarlo pues voy a hacer un pequeño vídeo de cómo se hace un avioncito de papel de dos picos en mi en mi clase mi recreo en mí en mi pueblo lo llamábamos de dos picos no sé en otro sitio como como sea llamado es un avión muy chulo muy completo y bueno vamos a ver cómo cómo se hace para que se lo hagáis a vuestros hermanos sobrinos hijos nietos etcétera yo lo voy a hacer con un folio normal y corriente de toda la vida tamaño 4 creo que se llama no en la cámara graba al revés efecto espejo yo no sé esto cómo se corrige así que me vais a perdonar además es el primer vídeo que voy a hacer así tengo la webcam sujeta con el soporte del micro así estilo cuter así que bueno es lo que tengo no tengo otra cosa bueno tenemos el folio blanco vale cualquier cosa por aquí vale cualquier cosa y vamos a proceder a hacer un avión citó de papel de dos picos tomamos una esquina aquí que doblamos para que se quede él el triangulito hecho aquí sobre sobre la base larga del folio hablamos un poquito así con los deditos con los dedos tiene un truquito es con la uña repasar así repasar así para qué procura que este recto siempre que haga él los dos papales el pliegue hacia abajo recto y con la uña repasamos para que se quedan doblar bien ahora el otro lado a la cámara aquí el otro lado enfoca mucho es mi primer vídeo mi primer día de este de este tipo de cosas así que me vais a perdonar que desde que me compré el agua están una lojita c9 20 en la privada que la voy a usar para 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 algo decente así que fijaron un par de años con ella y nunca la había usado bueno tenemos la otra esquina y ahora repasamos con la uñita para que se quede el pliegue ahí totalmente y ahora veis si veis por aquí perfectamente como se ha quedado ahora tomamos los dos picos de arriba y hacemos así ojo cuidado ojo veis como a ver si ahí está se ve un poquito no veis ahora hay que doblar así así para que a ver si se ve por aquí me hacía me hubiera hecho falta un poquito aquí se ve no me hubiera hecho falta un poquito en el otro lado pero tampoco tengo así comprado los chinos una lamparita o algo esto es un canal de bricolaje tocutre un canal de bricolaje tocutre bueno más o menos veis aquí está a ver si se vea la huésca aquí ok perfecto bueno perfecto una vez que tenemos aquí una vez que tenemos el esto tomamos un pico de aquí lo hablamos y lo ponemos arriba recto así todo todo recto que se quede veis es que la cámara como graba al revés aquí con un pequeño brillo en el enfoque pero bueno el otro si el otro lado hacemos exactamente igual ahora sí se ve bien ahora sí se ve bien porque el otro lado hacemos exactamente igual a ver si yo controlo un poquito me muevo un poquito menos repasamos los dobleces repasamos los dobleces y veis ajá ahora sí ahora está de aquí doblamos hacia el centro hasta donde está la rayita del centro el pliegue de los es decir donde se juntan los otros dos veis nuevamente con este lado también cuidado cuidado y actor cobarde grande chiquito desde aquí mi reconocimiento grande chiquito la calzada y cambió el humor de todo un país la forma de hacer humor y de hablar chiquito allá donde estés un abrazo paisano bueno aquí tenemos veis ok de estar ahora doblamos hacia allá y allá hacia afuera correctamente que sé a ver si lo hago si sé que se vea la imagen en el vídeo pero lo hablamos por el centro estos serían los dos picos de los que hablé antes veis repito nuevamente hacia atrás hablamos que se quede lo más recto posible porque ya llevamos unos cuantos pliegues y ya por aquí van en engrosando aquí aquí o hay ok así enfoca que me muevo más que los precios bueno tenemos ya esto sí ahora vamos a destacar un pico aquí tiramos hacia fuera así fuera un pajarito de papel tenemos ya el pico y ahora tiramos del otro pico hacia afuera y repasamos para que se quede correctamente ajá aplastamos veis los dos picos no por aquí por este lado también y por este lado también lo podemos doblar así para que se quede estos días por la parte de fuera o lo podemos doblar así para que se quede por la parte de dentro es indistinto hay que lo doblar de este lado para aunque a ver si se ve esto blanco aquí o se puede doblar así pero yo lo doblaría así lo doblaría aquí para dejar fuera esto para dejar por la parte de fuera del avión citó así que vamos a doblarlo aquí muy bien ya tenemos veis hemos hablado por la mitad para que se quede un pico aquí y otro pico aquí le damos una vuelta cita muy bien ahora vamos a doblar hacia hacia afuera desde aquí para también las indicaciones que doy son hacia afuera doblar para ya tirar pero bueno tomando como 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 ejemplo el esto de aquí doblamos para que más o menos hacemos una línea recta serían las alas una lista por aquí y ahora el otro lado y otra lista por aquí avión citó de papel de dos picos repasamos con la oñita 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 la oñita no sólo sirve para sacarse los mocos de la nariz sino también para esto veis está doblado enfoca o la canalla cobarde y ahora si la abrimos vemos ya el avión citó y todavía no está terminado ojo ahora seguimos así de la punta y de fuera el borde de fuera hacemos un pequeño dobladito que serían las 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 alitas que serían las las conductores estos para para el viento veis a ver si hay una toma que se pueda el otro lado me hubiera hecho falta un poquito de luz por aquí para alumbrar pero bueno madre mía cosa de bajo presupuesto el otro lado igual doblamos a ver si lo pongo que se vea por aquí yo creo que esta toma si se ve bien es por aquí perfectamente ahí está ahora tenemos el avión citó le hacemos aquí atrás unos unas unos para vientos hacemos una grieta o loñita otra grieta 222 rajitas y doblamos el otro lado igual una grieta otra grieta y doblamos la pestañita la pestañita que se quiere que esto es para el viento para parar el viento ahora sí se ve bien ahora como he dicho antes que esté la webcam se ve se ve al revés y que nos falta la colita que mueva la colita sí 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 la colita bajamos aquí aquí abajo veis bajamos aquí abajo una rajita recta hasta arriba hasta hasta el doble más o menos y ahora la sacamos hacia arriba la colita eso suena un poquito pero bueno hablamos para que se quede se quede correcta tenía que haber rajado un poquito más un momento no puedo no puedo no puedo cobrar de grandes chiquitos se llamaba gregorio sánchez fernández creo que eran de chiquitos o callo mía y bueno aquí está a ver si la cámara enfoca donde no se vea tanto blanco y se puede ver bien vamos a la vuelta momentito s de mi barba hasta ya que no me ha feito por pereza aquí a ver si es si se ve bien pues nada más esta sería el avión citó de papel conducido por por linos por buntu y bueno esto luego lo tiráis así en la calle se hace un poquito de viento una leve brisa esto vuela luego una cosa tremenda pues lo puedo asegurar a ver si puedo yo si se ve un si se ve aquí aquí ahora más o menos se ve bien a ver si se ve bien ok esto luego vuela bastante y además con esto podéis hacer feliz a un niño una niña un rato mientras se olvida el móvil y bueno y esto vuela realmente maravilloso lo de dos picos es por esto porque tiene dos picos aquí como estáis viendo el avión citó tiene dos picos y además queda bastante un diseño bastante 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 bonito ya os digo perdonad por el falta de luz falta enfoque el primer vídeo que hago de estas características y nada más espero que os haya gustado si queréis más vídeos de cositas de estas de tonterías diversas dejadlo en los comentarios porque no sólo de linux vive el hombre nos vemos en otro vídeo yo yo fernández de 308 en twitter suscribiros dale a like retuitear este vídeo o reenviar este vídeo y cualquier cosa también nos vemos en salmorejogueak.com chao